Los índices de precios de la construcción miren la variación en los materiales más utilizados en diferentes tipos de obras. Para el mes de julio del 2022, el índice de precios de edificios aumentó 0,09%, con lo cual se acumula una variación de 10,89% en los primeros siete meses del año y una variación interanual de 18,23%. Esto quiere decir que en promedio los materiales más utilizados en la construcción de edificios aumentaron un 18,23% durante el último año. Los elementos que más contribuyeron al alza del índice de precios de edificios durante julio fueron granito con una variación mensual de 22,72%, otros materiales de acero con un 13,85%, gypsum, particiones fibro rock y puerta de madera. Con respecto al índice de precios de vivienda de interés social registra una variación mensual de 0,18% durante el mes de julio, con lo cual la variación acumulada en los primeros siete meses del año se ubica en 10,06% y la variación interanual se ubica en 13,44%. Los elementos materiales que más contribuyeron al alza del índice de precios de vivienda de interés social durante julio fueron puerta de madera, fibrolit casa, tapichel, material para repellos y celosías. Aunque ambos índices, tanto edificios como el de vivienda de interés interés social aumentaron durante julio, las variaciones mensuales que se registraron durante este mes son las más bajas que se han presentado durante el año 2022. Esto se debe en parte a la disminución que se registró en el tipo de cambio del dólar durante el mes y esto afecta a los índices al convertir los precios de algunos materiales que son cobrados en dólares a colones. Más información, mejores decisiones país.